Y si yo tengo el poder sobre el otro, y si yo quiero espicharle la cabeza, y si yo quiero buscar una justificación para espicharle la cabeza, se me ocurre que lo fácil es decir es que es anormal, y como que eso lo justifica todo. Algunos, frente al comillas anormal, les da lástima, les da piedad, pobrecito. Otros justifican con eso el poderlo espachurrar. Y no nos preguntamos por qué, como por qué ser diferente justifica maltratar el otro. Yo los veo a ustedes, aquí no hay dos caras iguales, son todos distintos, no hay dos igualitos. Justifica eso entonces voltearse a cascarle al que está al lado porque es distinto. Ese concepto mismo de la normal que justifica mecanismos de poder. Miren muchachos, eso viene de ahí hace mucho tiempo. Y nosotros nos hemos simplemente comido el cuento. Y nos hemos creído que se justifica esa categoría de anormal. Y que esa categoría de anormal justifica mi poder de dominación sobre el otro. Y todo lo que tengo que decir es que es anormal. Y ya con eso se justifica. Entonces, proseguía Foucault. Y cuando haya sido casi enteramente englobada por la categoría de la degeneración, dará lugar a elaboraciones teóricas irrisorias, pero de efectos duramente reales. Volvamos a Pablo Pineda. La elaboración teórica que dice que ese señor es anormal es irrisoria, no tiene sentido, es una tontería. Claro que no, pero los efectos, los efectos son duramente reales. Porque si mañana al aula de ustedes entra un muchacho como él, todos dicen, uy, cuando menos, cuando más, le tirarán piedras. Si algún día un muchacho de esos llega a cualquiera de ustedes, niñas, a picarles el ojo y echarles los perros, uy, cómo se le ocurre. Y a cuál de ustedes, muchachos, se le ocurriría echarle los perros a una niña así, no, pues cómo se le ocurre. Y si mañana va a pedir trabajo ese señor, ¿ustedes creen que le miran la hoja de vida? No, no, le miran los ojitos, no, pues cómo se les ocurre. De efectos duramente reales. La humanidad lleva cuatro o cinco milenios apostándole a que eso, que esa normalidad justifica esa exclusión. La pregunta es si entre las cosas que valdría la pena repensar, no valdría la pena repensar también esa categoría. Efraín esta mañana empezó haciéndose esa pregunta con respecto al alcohol. El hecho de que haya sido así siempre, pues sí tiene que ser. ¿No será que de pronto uno lo puede pensar de otra manera? Bueno, pues aquí yo quisiera compartir con ustedes hoy en la mañana algunos pensamientos en torno a esto para hacernos esa pregunta. ¿Será que se justifica? Pero van a caer en cuenta más adelante que no me voy a quedar pegado en los anormales. Vamos a ir más adelante. Vamos a hablarles del futuro de todos ustedes. Entonces, empecemos por decir que el constructo de los anormales es un constructo, no es una realidad científica. Y algún día algunas personas se sentaron a pensar, bueno, es que hay una categoría de gente que no hace lo que hacen los demás. Tal como decía nuestro amigo, son distintos. Y les aplicaron palabras que se usaban en el común. Y los primeros textos, este es un señor, un autor Ireland, que en 1877 escribió uno de los primeros textos sobre esto. Lo llamaba así, sobre la idiosia y la imbecilidad. Y esas eran las primeras categorías que se utilizaron. Y para hablar de las personas con déficit cognitivo, como lo llamamos hoy, las principales categorías que existían en esa época eran estas. Se les categorizaba como imbécil, si era más bien leve, como idiota, si era más profundo, y como morón, si era más severo. Hoy en día se supone que hemos evolucionado, pero la verdad, 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 estos términos que son los que utilizan hoy, pues son bastante parecidos a los otros, en el sentido peyorativo. Porque si a cualquiera de ustedes le dice retrasado mental, ustedes no entienden eso como una señal de diferencia. Ustedes entienden eso como un insulto. Y si a ustedes, a cualquiera de ustedes, le dicen que usted es un idiota sabante, ustedes no lo entienden como una señal de diferencia. Ustedes lo entienden como un insulto. Además, es que eso es lo que es, sin lugar a dudas. Entonces, empecemos por la inteligencia, que es supuestamente la contraparte de ese retrasado. Aquí hay algunos rectores, aquí hay algunos profesores, y entonces ellos sabrán que en Colombia, los hermanos de Subiría fueron durante muchísimos años los personajes que pusieron de moda la concepción del niño inteligente, del niño superdotado. Desde la fundación Merani, se hizo un altar a ese niño inteligente, a ese niño superdotado. Pues bueno, hay que decir que después de tres o cuatro décadas de estar en eso, los dos dan media vuelta. Y uno de ellos, Miguel, escribe este texto, que dice suficientemente en el texto mismo. Y le pasa revista, en un acto de honestidad intelectual que lo enaltece. Pero además desde una persona a quien nadie le puede decir que está especulando, que está hablando de algo de lo que no sabe, que está hablando por referencias de terceros. No, es una persona que lo hizo toda la vida. Y que con esa profundidad, que con ese conocimiento de causa, revisa todos los elementos que están por detrás del constructo de la inteligencia, para demostrar de una forma contundente, que uno a uno esos presupuestos son falsos. Y no solamente son falsos, sino que el título es el mito de la inteligencia, pero el subtítulo es, y los peligros del cociente intelectual. Y le pasa revista, a todos los peligros del cociente intelectual. De hecho, ¿a qué se dedicó Miguel? ¿Y a qué se dedica en la actualidad? A la corporación afecto. Y su área principal de trabajo es el suicidio infantil. Porque si algo tuvo que vivir a lo largo de esos años, fue entender que esos supuestos niños genios, esos superinteligentes, eso es la tapa del congolo, pues para nada la tapa del congolo. Esa vida que les espera, en realidad, no hace honor a esa supuesta superioridad. Entonces, si uno examina la contraparte del retrasado mental, lo digo entre comillas, por supuesto. Si uno examina, sí, la otra cara de esa moneda, la supuesta inteligencia que nos hace a nosotros como tan especiales para poder hablar de esos anormales que están por ahí, y se pregunta en profundidad eso qué es, y eso de dónde sale, encuentra uno que lo que creíamos que era un hecho, pues no. Y volvemos al cuento de los caballos. Nos metiéndonos unas orejeras, la sociedad toda, la cultura, la historia, nos metió unas orejeras que nos hizo creer que habíamos unos que nos llamamos normales, que éramos inteligentes, y que había otros que eran anormales y que eran retrasados. Y que eso justificaba una exclusión, y con mucha frecuencia justificaba una agresión. Y a la vuelta del siglo, del siglo pasado, aparece este señor Howard Gardner, y Howard Gardner pone de moda lo que se llama hoy las inteligencias múltiples, para hablar de que hay muchas formas de ser inteligente. Si ustedes buscan a un genio de las finanzas, quién será Efromovich, el dueño de Avianca, sin duda es inteligente, claro que es inteligente. Pero si ustedes miran a Shakira, pues Shakira es inteligente, sin lugar a dudas. Y si ustedes miran a Falcao, pues Falcao es inteligente, sin lugar a dudas. Nada más que si Shakira se pone a jugar el papel de Falcao, pues no hace nada. Y si Falcao se pone a dirigir a Avianca, pues no hace nada. Pues simple y sencillamente, porque hay diferentes formas de inteligencia. Y en la laula de cada uno de ustedes, muchachos, pues habrá unos que son muy buenos para una cosa. Sí, sí, sin duda ninguna. Maravilloso. Pero habrá otros que son buenos para otra cosa. Y en cambio, en lo que es bueno el otro, ese otro fulano es un troco. Claro que sí, por supuesto, de eso hay. Bueno, todos en esta vida sirven para alguna cosa y no sirven para muchas cosas. Eso es un hecho. Entonces, este señor Howard Garner puso de moda el término inteligencias múltiples. Y con ese término llegamos a entender que esa paradigma que teníamos de los normales y de los anormales, pues en realidad no. Pues en realidad ese era un cuento que nos habíamos comido. Y llegaron personajes como este, Pablo Pineda, el que ustedes vieron en el video, que muestra que no, que eso es falso. Y este señor no es único. En el periódico, en los periódicos españoles de la semana antepasada, presentan a esta señora. Esta señora es de apellido Bachiller. Bueno, esta señora es la primera mujer, con síndrome de Down también, que es concejal de una ciudad grande en España, de Valladolid. De tal manera que ese señor que les mostré en el video no es el único. Hay mucha gente así. Nosotros tenemos niños bajo nuestro cuidado, varios, que igual están haciendo una escolaridad como la que están haciendo ustedes, y tienen síndrome de Down, y tienen muchas otras cosas. Son comillas anormales, o para utilizar tus palabras, son diferentes. Sí, en muchas cosas, sin lugar a dudas. Claro, de eso hay, y de eso hay cada vez más. Entonces, lo importante es entender que el planeta cambió. El siglo XXI no fue solamente un cambio de calendario y de cronograma. No, es que pasaron muchas cosas que llevaron a una revolución radical. Y es importante que ustedes, muchachos, sepan eso. Con frecuencia escucha uno a muchachos decir, pues es que ya no hay nada para hacer en la vida, todos lo hicieron, no es sino como disfrutaron lo mejor que podamos, y qué más vamos a hacer. No, si ustedes se dan cuenta de lo que les tocó de infortuna, les tocó una revolución radical en el planeta que nunca antes se habían visto, para que ustedes la aprovechen, y para que ustedes la autofructen y la pongan a andar, eso es lo que ustedes tienen entre las manos. Pero para eso hay que empezar preguntándonos, ¿de dónde diablos es que nos viene esa pasión por la norma? ¿De dónde sale? Cuando uno se pone a escarbar en eso, y ahí se vuelve uno a Foucault y a otros más, se encuentra con que los humanos somos seres gregarios, somos animales gregarios, como los lobos, como los suricatos, como los elefantes, como los delfines, somos gregarios, andamos en grupo, y los animales gregarios se reúnen, cuando se reúnen se miran, y se tocan, y se huelen, y a veces hasta se mueven, se toman, se lamen, y en ese contacto se dan cuenta quién es de los nuestros y quién no es de los nuestros. Y los animales de esa manera caen en cuenta quién es de acá, y entonces a ese lo acogemos, y quién no es de los nuestros, y a ese lo atacamos. ¡Gracias!